Un conjunto de brillantes luces fueron captadas la noche del pasado 21 de junio sobre el océano cerca de la ciudad de Myrtle Beach en Carolina del Sur. Conjunto de luces que aparecen de la nada para instantes después sólo volver a desaparecer sin explicación convencional alguna. Esferas luminosas que de acuerdo con los testigos estuvieron encendiendo y apagando de forma constante por varios minutos, tal y como si estuvieran intentando comunicarse. Aunque este tipo de manifestaciones, donde misteriosas luces son captadas sobre el mar intentando llamar nuestra atención, han sido captadas en numerosas ocasiones. Como el conjunto de misteriosas esferas brillantes grabadas en los cielos del estado de Nueva York el 11 de septiembre de 2020. Extrañas luces que fueran investigadas por la agencia MUFON y que parecen interactuar entre sí al mismo tiempo que los testigos demuestran presenciar un fenómeno completamente desconocido para ellos. Incontables esferas que aparecen de la nada a la mitad de la noche. Algunas de las cuales se mantienen estáticas en el aire, mientras otras parecen descender, para luego volver a desaparecer. También los brillantes objetos captados sobre el mar, cerca de las costas de Polonia, la tarde del 9 de septiembre de 2014. Luces que en primera instancia fueron registradas flotando en un mismo sitio, mientras cambiaban la intensidad de su luz, quizá intentando comunicarse. Sin embargo, minutos más tarde, los misteriosos objetos arrojan al océano a otro grupo de luces.